Ahora vengo con Masuín, tu Rafi Díaz Rompecorazones y yo no lo niego, que si no despierto acaba conmigo Rompecorazones, yo estaba tan ciego, no me daba cuenta que jugaba conmigo Mujer engañosa, individuosa, la que con sus besos casi me destroza Conmigo jugaste, di que tú me amaste, cuando te cansaste así me dejaste Y tú me rompiste el corazón, por poco me muero de dolor Tú nunca pensaste que por ti me volvía loco Yo pensé que el mundo iba a acabar, que sin ti mi vida no era nada Y gracias a Dios que me solté, que la rompecorazones Ay, 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 rompecorazones Por fin me liberé, de esa destroza corazones Rompecorazones y yo no lo niego, que si no despierto acaba conmigo Rompecorazones, yo estaba tan ciego, no me daba cuenta que jugaba conmigo Y tú me rompiste el corazón, por poco me muero de dolor Tú nunca pensaste que por ti me volvía loco Yo pensé que el mundo iba a acabar, que sin ti mi vida no era nada Y gracias a Dios que me solté, que la rompecorazones La rompecorazones, que acabo conmigo Rompecorazones, 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 que acabo conmigo Y gracias a Dios que ella me soltó, la rompecorazones, que acabo conmigo Y gracias a Dios que ella me soltó, la rompecorazones, que acabo conmigo Y gracias a Dios que ella me soltó, la rompecorazones, que acabo conmigo Con to' hay rompecorazones Candela, por abajo y por arriba Ya me solté, ya me solté, ya me solté La rompecorazones, que acabo con to' La rompecorazones, que acabo con to' Rompecorazones, 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 que acabo con to' Rompecorazones, 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 que acabo con to' Me rompiste el corazón, pero ya te solté Ay, rompecorazones Raffi Díaz Ya me solté, ya me solté, ya me solté